Ante el aumento de casos de COVID-19, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un nuevo decreto transitorio con el cual se prohíben las concentraciones de personas si los debidos protocolos de bioseguridad, como el uso de tapabocas y distanciamiento en espacios públicos y privados, no son respetados. Es lo que se está pretendiendo con esto. Sí, en efecto, ha habido un alza reciente de contagios de COVID-19. Lastimosamente hemos tenido incluso más pérdidas diarias. Estábamos en unos números bastante estables y luego empezaron a haber algunas concentraciones de población, sea por eventos deportivos, sea por otro tipo de eventos. La oposición por su parte asegura que no es recomendado aprobar decretos de este tipo sin un previo estudio. Sin analizar la efectividad del decreto, si realmente había funcionado y en un contexto en donde los casos, los contagios por COVID-19 van incrementando. Ahora se hace una reforma y también prórroga de la misma forma, sin llevarlo a la respectiva comisión, sin hacer el respectivo análisis. La población también tiene su opinión y a pesar del temor por el incremento de casos de COVID-19, los salvadoreños aseguran que no se puede paralizar ciertos espacios públicos que signifiquen ingresos para algunos sectores. Bueno, en lo personal me parece bien, ya de que así podemos evitar como más contagios. De hecho, con eso del partido que hubo en el estadio, bueno, ya se van a esperar más casos, que es lo más probable, ¿verdad? Pero sí, la verdad que está bien. Que allí sí hay bastante gente, ¿verdad? No sé si alguien con todo, pues sí, los bioseguridad pueden hacer eso en las manifestaciones, no sé, es allí sinceramente, cada quien va. Las medidas de seguridad se están llevando a cabo en los estadios. Los que no tienen ni una vacuna no los dejan entrar. Entonces, para mí está bien porque si no, el jugador, ¿cómo le va a generar entrada? ¿Cómo van a estar sobreviviendo los jugadores de primera división? El decreto transitorio aprobado se extiende hasta el 8 de diciembre. A diferencia del anterior, este decreto faculta a la Fiscalía General de la República para proceder contra aquellos que promuevan aglomeraciones. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Sugei Flores, TVM El Salvador.